Vamos a conocer a un solo equipo ganador. ¡Vamos, Luna! Ustedes saben que hay un sueño. A veces las cosas no salen como las planetas. ¡El ganador es! Ese sí que fue un final inesperado. Simón, eres mi mejor amigo. No te quiero perder. No quiero perder esos momentos que pasamos juntos. Luna, es que no me quieras como yo te quiero a ti. Cuando te vi como te veo algo dentro de mí, se rompió. No, por favor, mejor que esa canción se la lleve el viento. Simón, en este momento jamás me voy a olvidar. Si estás mal por Luna, la solución no es salir corriendo. Tienes que quedarte y luchar por ella. Ya no puedo verte como una amiga. Sé que tu mano decís yo.